La Comunicación del Señor al Cielo Es referencia a una cosa importante, la memoria Y nosotros tenemos memoria de aquello que se ha comunicado De aquello que se comunica y luego permanece de generación en generación Como parte de la narrativa en la que nosotros nos movemos Comunicamos valores, comunicamos experiencias, comunicamos vida Y esta vida se entrelaza con la otra vida, con las otras vidas de cada una de las personas Que están en el camino de la historia junto con nosotros Y así estas vivencias relatadas y comunicadas se hacen experiencia Y esta experiencia nos ayuda a caminar adelante con la firmeza de que somos elegidos como hijos de Dios Por eso, alentándoles en su trabajo cotidiano Les pido, hagan este trabajo que el Señor les encomienda Como con la vocación de comunicadores que han recibido Y anuncia en la buena noticia, inclusive en las malas noticias, dice el Papa Porque las malas noticias nos hacen recuerdo que ha sido mal comunicado Lo que ha sido comunicado Comuniquemos en esta situación tan difícil de pandemia, de cuarentena Que nosotros somos una especie elegida por el Señor como hijos de Dios Y no una especie en extinción Muchas felicidades a todos los comunicadores Y que Dios los bendiga siempre